Bueno pues ya tenemos en la línea a la licenciada Alejandra García Morlán ella es diputada local en la sextuagésima segunda legislatura en el estado de Oaxaca presidenta de la comisión permanente de asuntos metropolitanos e integrante de diferentes comisiones entre ellas la de cultura la de participación e igualdad de oportunidades, igualdad de género y juventud y deporte diputada te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada ¿Qué tal Eduardo y Juan Carlos? Muy buenas tardes agradezco a ustedes también que tengan esta comunicación y que estén al pendiente de los temas que acontecen aquí en la entidad oaxaqueña Sí, fíjate que preocupados porque inician clases el 24 de agosto allá en el estado 950 mil estudiantes aproximadamente deberán iniciar clases pero la gente ya anuncia que ellos no van a participar Ustedes en el legislativo, ¿cómo ven la situación? Bueno nosotros en primer término pues hemos dado la bienvenida a esta iniciativa a estas acciones que ha llevado a cabo el gobernador del estado en coordinación con el gobierno federal de empezar esta nueva etapa de reestructuración del Instituto de Educación en Oaxaca de empezar a pegarnos a los lineamientos, a la normatividad a nivel federal pues es la hora que en la entidad oaxaqueña pues todavía no tenemos una ley estatal estamos todavía con el texto anterior sin embargo por cuestiones legales pues tiene vigencia la ley general de educación y efectivamente han habido pues muchos obstáculos en el camino para la aprobación de nuestra ley electoral local que se ajuste al marco federal y pues bueno nosotros estamos como poder legislativo, como poder autónomo en la mejor disposición de acompañar al gobernador, al poder ejecutivo en esta decisión estamos en espera también de lograr los consensos para adecuar nuestro propio marco normativo local y pues hemos hecho un atento llamado, un exhorto muy respetuoso a los maestros a la sección 22 para que reconsideren sus mecanismos de lucha, sus mecanismos de protesta y para que pues de manera pacífica y tranquila vuelvan a las aulas este próximo 24 de agosto que ponderen, que le den ahora sí que prioridad a la educación de los niños y anteponer el interés superior de las niñas, ¿verdad? Claro, y regresar al estado de derecho por lo pronto, ¿no? porque mientras no haya seguridad jurídica pues no va a haber posibilidad de crecimiento en un estado realmente que sufre condiciones desfavorables con respecto a cualquier otro estado de la república en educación, en economía, en trato igualitario el gobernador Gavino Cue, el próximo año pues ya se va ustedes en la asamblea, en la Cámara de Diputados local ¿qué van a hacer con respecto a esta ley que nos dices que hace falta? ¿van a esperar a que el gobernador les mande la iniciativa? ¿o ustedes pueden iniciarla? No, ya tenemos de hecho en comisiones, en estudio más de siete iniciativas una de ellas en efecto es la propia iniciativa presentada por el gobernador el tema educativo en Oaxaca sin duda ha sido un tema muy complejo donde se contraponen diferentes visiones, diferentes puntos de vista pero bueno, ahorita también con este nuevo decreto publicado el día veintiuno de julio pues ya nos da pauta para que para que armonicemos el marco legal no hay de otra, ya existe una ley general disposición federal claro, y que no podemos ir en contra de ella, ¿no? el Partido Acción Nacional estamos en ese camino de adecuar nuestro marco normativo respetar sin duda alguna los derechos adquiridos, los derechos que tienen los profesores pero también adecuarnos a la ley general no hay un instituto nacional de evaluación educativa eso no podemos darle la vuelta los profesores tendrán que concursar las plazas y tendrán que ir ascendiendo de rango de acuerdo al mérito educativo no puede ser que sea en base a la participación en actividades que tienen que ver con estos mecanismos las marchas y los plantones, ¿no? claro, con estos mecanismos de presión que les daban puntaje inclusive para que pudieran acceder a premios y demás ahí en Oaxaca oye el señor gobernador de acuerdo a lo que estoy leyendo en este momento expresó hace unos días que él no tenía conocimiento que en la IEPO ese nuevo instituto que en el anterior instituto había una cantidad tremenda de aviadores ¿ustedes van a legislar al respecto para que se sancione aquellos que estén cobrando de manera indebida? bueno, la norma ya está ya está regulado la venta de plazas eso está prohibido por nuestra propia ley existen sanciones al respecto y me parece que ahorita en lo que están es en una etapa de auditoría de parte de la Secretaría de la Contraloría revisando efectivamente pues la nómina magisterial si efectivamente existen todas esas personas que aparecen en ella y pues hacer una revisión de aquellas personas que sean aviadores o que estén en nómina que estén cobrando sin prestar el servicio ¿verdad? diputada, buenas tardes saluda Juan Carlos Arga diputada nos hemos enterado que el juez octavo de distrito rechazó el amparo colectivo contra la transformación del IEPO allá en Oaxaca por contravenir a los intereses públicos evidentemente esto es un golpe hacia la gente muy fuerte ustedes allá como diputados locales del estado de Oaxaca ¿qué clima político ven venir a raíz de esta decisión del poder judicial? Sí, bueno esa decisión sí la conocemos de hace algunos días la verdad es que pues a raíz de este propio decreto publicado por el Ejecutivo y anunciado en conjunto con el gobierno federal el día 21 de julio pues quiero decirte que la ciudadanía sí estaba pues a la expectativa y de alguna manera atemorizada de lo que pudiera venirse en últimas fechas pues habíamos visto inclusive hasta tomas de gasolineras los bloqueos de calles de manera constante sin embargo me parece que ha sido importante el acompañamiento del gobierno federal también el gobernador estuvo en la cámara en la cámara alta en el Senado con la comisión permanente y me parece que pues también ha recibido este respaldo tan necesario porque el tema educativo no se lo podemos dejar únicamente al gobernador del estado de Oaxaca es un tema que rebasa obviamente al propio gobernador donde pues también tiene que ver en la propia federación la cámara de diputados la cámara de senadores allá en la federación la local y pues es un tema que se tiene que acompañar también de la propia ciudadanía en estos momentos Oaxaca pues sí se encuentra resguardado por mucho hay mucha seguridad tanto local como federal lo cual pues ha venido de alguna manera pues a dar cierta tranquilidad a la ciudadanía nosotros esperamos a que en poco tiempo pues ya se puedan ir regresando ahora sí que allá a México y que poco a poco la paz y la tranquilidad que necesita Oaxaca pues lleguen por sí solas que muchos maestros veo que también ya pues se han reincorporado o se han acercado al propio Instituto de Educación Estatal y son pocos es aquel ala mucho más radical a que digamos que todavía se opone y ha declarado que no va a permitir que los niños vuelvan a clases ¿no? Nosotros esperamos a que esto se normalice ya pues en los próximos días porque ya estamos a tan solo pues 10 días prácticamente de iniciar el ciclo escolar Diputada y el otro el otro dato importante es que el juzgado primero y el tercero de distrito pues también ya rechazaron la solicitud de amparo promovido por los 56 integrantes de la dirigencia de la CENTE contra órdenes de aprehensión que existen en su contra ¿esto lo que quiere decir es que pudiéramos ver en el corto plazo que se ejecutaran estas órdenes de aprehensión y eso facilitara el inicio del ciclo escolar? Híjole pues ahí sí debo decirte que desconozco cuál sea la ruta jurídica más bien lo que yo quisiera decir es que yo le estoy viendo estoy viendo una apuesta al diálogo de manera pacífica respetando mucho las formas porque mira en Oaxaca lo que menos queremos es polarizar la situación en estos momentos Oaxaca como bien lo dijo Eduardo pues es una entidad pues de las que pues nos encontramos con alto nivel de marginación de pobreza con muy bajo nivel educativo y lo que queremos pues es que las cosas se normalicen que se vayan mejorando de manera paulatina sin polarizar hemos pasado por situaciones complicadas en el 2006 tan solo vimos el fenómeno de la APO que nos vino a pegar muy duro en la economía en el ambiente en la estabilidad social del Estado y pues bueno yo más bien le apostaría también al diálogo a este trabajo tan importante que está llevando a cabo el gobierno del Estado y que es necesario para reforzar ese tejido social del Estado Oaxaqueño Licenciada Alejandra García Morlán te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y nos des tus apreciaciones nos gustaría buscarte semana con semana para que nos platiques qué es lo que está sucediendo ahí en el Estado de Oaxaca Muchas gracias Juan Carlos estoy en la mejor disposición de poderles compartir información de lo que sucede aquí en Oaxaca